Bueno, me veis hoy toda compuesta. Bueno, yo me he mirado en el espejo y sí que me veo radiante y guapísima porque es que la ropa que tiene Conchi Gómez Novia es única y exclusiva. Tiene, bueno, los modelos más bonitos para novia, para madrina, para todo, las fiestas y eventos importantes de la vida de cada uno. Bueno, podéis lucir este traje como este y muchos más. Bueno, como este ya no, porque es un modelo ya totalmente exclusivo. También tenemos en Conchi Gómez Novia trajes de caballero. Bueno, unos smoking preciosos que ahora veremos también al cámara con su smoking. Y es que hay que estar preparado para estas galas del verano o para cualquier acontecimiento, para estar a la altura de estos astos como el que hoy se va a desarrollar aquí en el BIS de Villapadierna, que es la Orden Militar de Salázaro de Jerusalén. Y nosotros vamos a mostrar lo bonito que ha quedado todo, todo el BIS de la playa, todo este césped con sus mesas y todo preparado y un montón de regalo. Creo que acuden más de 200 personas y que vamos a poner un poquito de este evento. Y la semana que viene pondremos ya todo lo que se haya desarrollado, música y premios, regalos y muchas entrevistas. Porque hoy viene pues mucho de los grandes de España y de la nobleza. Bueno, pues todo esto lo podéis ver en este programa Las Tardes con Elena. Y acordaros en Conchi Gómez Novia que están liquidando todo lo que hay en la tienda a un 50% todo lo que hay, tanto en vestido como en traje de caballero o complemento, sombrero, lencería, todo esto. La calle Huelva número 5 en San Pedro de Alcántara, Conchi Gómez Novia. Os ofrece una liquidación increíble con buenos precios y todo como estáis viendo, trajes de calidad único y exclusivos. Conchi Gómez Novia 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video